Con 20 hectáreas afectadas fue liquidado el incendio forestal que se registró hace algunos días en el ejido de Jala, Cerro del Alcomún, municipio de Coquimatlán. Se vive un periodo de sequía extremo y evidentemente estamos en un momento crítico porque se siguen presentando al día más reportes, se siguen presentando al día más incendios y no hemos pasado aún por los momentos más críticos para esta temporada. El director de la Unidad Estatal de Protección Civil, Erick González Sánchez, informó que al momento hay tres incendios forestales activos en el estado de Colima, mismos que están siendo atacados por 12 combatientes de la Comisión Nacional Forestal. En total tenemos 115 hectáreas afectadas en todo el estado de Colima y somos el estado número 15 de los 32 con afectaciones por incendios forestales en este 2024. Karina Solano, Meganoticias.